¡Gol de Boca! Boca, dulce boca, melao de caña Boca, dulce boca, tu cáliz y mi trampa Boca, dulce boca, melao de caña Boca, dulce boca, tu cáliz y mi trampa Boca, dulce boca ¡Carrizo! ¡Carrizo! Llegó la fiesta, pa' tu boquita Toda la noche, todito el día ¡Gol de Boca! ¡Carrizo define la serie! Boca 4, Nacional 3 De tu boquita Llegó la fiesta, pa' tu boquita Toda la noche, todito el día Tu dulce boca, melao de caña Boca, dulce boca, tu cáliz y mi trampa